La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, afirmó que el gobierno mexiquense comparte con la Iglesia Católica los valores universales del amor al prójimo y velar por el bien de los demás. Durante la ceremonia de profesión de fe y juramento de fidelidad de Raúl Gómez González, zarzobispo de Toluca, la funcionaria, quien representó al gobernador Alfredo del Mazo, reconoció que es fundamental el trabajo que hace la Iglesia Católica para ayudar a las personas vulnerables e incluirlas en el desarrollo y bienestar social. ¡Gracias!